¡Nunca me canso de ver lugares como este! Ya era hora de que llegaras. Te dije que estabas perdiendo el tiempo, Del. ¿Sí? Ya veremos. Y, Maphis, aquí el que manda soy yo. Así que cierra la boca. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Vale, escuchadme bien porque solo lo voy a decir una vez. Hemos venido a buscar cualquier información sobre el legado de Krix, no a saquear. Si recogéis cualquier cosa, no os pongáis creativos. Tráedmela directamente. Tan sencillo que no podría cagarla ni un grumete como tú. Un momento. ¿Nada de saquear? ¿Y cómo narices se supone que voy a ganar dinero aquí? Vale, ya está bien. Si queréis estar en la flota carmesí, tenéis que seguir una sencilla regla. Cuando se está trabajando, se hace exactamente lo que yo diga. Sin preguntar. Si eso no os viene bien, decidlo y os dejo en esta bola de hielo sin nave. En unas horas habréis muerto. Sí, sí. Ah, y una cosa más. Tu secuad nos puede acompañar hasta las puertas de la prisión, pero desde luego no va a entrar. Está bien, marchaos, venga, pero haced el favor de descongelarme a la vuelta. Tenemos mucho terreno que recorrer desde la zona de aterrizaje hasta la reja, así que marcha. ¡Hora de ganarse el pan! ¡Abre el fuego! ¡Entra ahí! ¡Si te lo quedas, espero que no te moleste el pestazo. ¡Qué narices así! ¡Abre el fuego! ¡Ey! ¡Vete! ¡Vete! ¡Abrir fuego! ¡Cuidado! ¡La cabeza! ¡Soy invencible! ¡No vale la pena! ¡Vámonos! ¡Voy a por ello! ¡A lo que parezca fácil! ¡No vale la pena! ¡Vamos! ¡Dadles una lección! ¡Cubridme! ¡E... ¡Acabaré contigo! ¡El caballo ha ido! ¡Ven a por él! ...¡E... ¡Cubrid! Armas listas. ¡Avanza! ¡Yo te cubro! ¡Reventable! Nunca me cansaré de esto. Vas contra la... Sabía que no eras de fiar. Vas contra la... Sabía que no eras... Vas contra la... ¿Tienes ganas de morir? ¡Aquí estamos! Donde Jasper Krix sentó la base para encontrar el legado Y terminó dando pie a la flota carmesí... La reja. Sí, ya puede abrir esto. Cuanto antes. Me estoy helando aquí fuera. Entonces súbete la temperatura del traje, Macis. Porque no creo que mejore mucho una vez dentro. Vale, sigamos adelante. Aquí parados no hacemos nada. Esta tarjeta... Ha salido muy cara. Esperemos que compense. ¡Estamos dentro! ¡Vamos! Es la primera vez que entro en esta parte de la reja. Si veis algo raro, avisad. Si es algo hostil, acabad con ello. Más sencillo. ¿A cuánta gente tenían metida aquí las C1B? Tampoco era mucho mejor. Hasta con calefacción esto es un agujero de mala muerte. Ahora ya sabéis por qué se cansaron los prisioneros y siguieron a Krix para salir de aquí. Y así comenzó la flota carmesí. Sí, sí, ese rollo lo conocemos todos. No es ningún rollo, Macis. Es historia. No lo olvides. Ahora, cierra la boca y abre bien los ojos. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. No se puede hacer. Sigáis. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué? Habría jurado que... Debe de ser un nido. Seguro que todo esto está infestado. Sí. Y seguro que sus colegas nos han oído disparar a un kilómetro o así. Piénsalo, lumbrera. Acabamos de acribillar a esos bichos. ¿Tienes alguna idea de lo lejos que llega el sonido de los disparos? Sobre todo en una bola de hielo vacía. Vaya, vaya. Parece que al final no eres tan idiota. Vaya, vaya. Un tiroteo y os hacéis amigos para siempre. Vamos a ver. Parece que estamos en una zona de traslado de prisioneros. Pero está todo cerrado, Akali Kanto. Como os lleváis tan bien. ¿Por qué no vas con Mazis a esa sala de control? A ver si sois capaces de abrir más puertas de estas. ¿Qué? Se derrumba todo el techo. Maldita sea. Estupendo. ¿Y ahora qué se supone que hacemos? ¿El plan? ¿A quién le importa una mierda el plan? Afrontémoslo. Estamos solos. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo que se espera de nosotros, soldaditos leales? Anda ya. Tengo un plan mejor. Aprovechamos esta oportunidad para acabar con Delgado. Y al mismo tiempo, nos embolsamos unos buenos créditos. Esperamos el momento justo y vamos a por él con todas nuestras fuerzas. Ni el todopoderoso Delgado tendrá nada que hacer si trabajamos en equipo. Sí, vamos a hacer esto ahora mismo. O mejor esperamos a la próxima vez que estemos en un planeta desconocido, separados de Delgado por un montón de hielo. Venga ya, no somos más que grumetes. ¿Cuándo vamos a volver a tener una ocasión como esta? Pongamos que Delgado tenga razón y que aquí haya información sobre el legado de Kriks. Cuando le quitemos de en medio, desenterramos nosotros la basura y vendemos lo que encontremos a Neiva. Nos vamos a forrar. ¿Pero qué dices? No soy ningún chivato de Delgado. Me estoy dejando el culo para ser capitán de la flota carmesí, como tú. Y por si no te has dado cuenta, el derrumbe de hielo nos ha atrapado a los dos aquí. Si no conseguimos salir, nadie va a contar nada a nadie. Jamás. No, 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 no. Para nada. Escúchame. Le vamos a poner en bandeja a Neiva la ocasión de convertirse en líder de la flota carmesí. Nos dará las gracias por librarla de Delgado. Venga, te apuesto las ganancias de un mes a que nunca has sido tan vulnerable. ¡Es perfecto! Ah, vale, como quieras. ¿Sabes? Ha habido un momento en que casi empezaba a respetarte. Ahora, vamos a buscar una salida. No, no, no. No! No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Bueno, es una forma de pasar, supongo. ¡Suscríbete! ¿Alguien ahí arriba? ¡Vamos! ¡Hay que abrir estas puertas! ¡Mierda! ¿Está encendido esto? ¿Neoís alguno? ¡Maldita sea! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Usad el intercomunicador de ahí arriba, si podéis! ¿Hay alguien ahí así que habéis sobrevivido los dos, eh? Bueno, pues quitaos el polvo y escuchadme. Evidentemente estamos aislados, así que tenéis que hacer dos cosas. Primero, hay que seguir mirando cómo abrir el resto de puertas, o no voy a poder ir a ninguna parte. Y segundo, intentad encontrar lo que sea sobre Jasper Criggs. ¿Lo habéis entendido los dos? Sí, más os vale. Y dile a Mazis que nada de ideas brillantes, o le destripo yo mismo. ¿Cómo pueden estas cosas vivir con este frío? Es la leche. Atención. Bloqueo anulado. ¡Suscríbete al canal! ¡Fijo que esas cosas se arrastran detrás de las paredes! Aquí la Guardia Bryant para presentar el informe de acción. Los técnicos del muelle de lanzadera se quejaban de que oían impactos o fricción en las puertas de acceso. Nos han mandado a investigar. Al salir a la superficie, enseguida nos topamos con criaturas indígenas que han excavado madrigueras en el hielo. Hemos logrado ahuyentarlas, pero no me cabe duda de que volverán. Por suerte, los nuestros solo han sufrido lesiones leves. Por si no bastara con el cúmulo de problemas de mantenimiento en la reja, ahora esto. Como sigamos así, yo pido el traslado. ¿Qué es eso de ahí? Parece que hay una torre de guardia sobre el módulo de celdas. Deberíamos ir a minar. Deberíamos ir a minar. Deberíamos ir a minar. Deberíamos ir a minar. ¿A dónde puñetas habrán ido? ¡Ya veréis cómo nos las gastamos en la flota que empecé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Zelda D03-118? Vale, es un punto de partida, supongo. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Cien años, ¿eh? Me alucina que esto no se haya venido abajo ya. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito. Seguida de este maldito. Tiene que haber algún modo de salir de este maldito situation. ¡Suscríbete! 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 que se perdió con el cegado. ¿Cómo les cuentes algo de esto a los guardias? Ya sabes lo que pasará. ¿Cómo les cuentes algo de esto? 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 Es increíble que la flota empezara aquí, pero así fue. Alucinó. ¿Cómo les cuentes algo de esto? ¿Cómo les cuentes algo de esto? ¿Cómo les cuentes algo de esto? No necesitas? No necesitas tanta chatarra. ¿Cómo les cuentes algo de esto? 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 ¡Gracias! No nos pagan lo suficiente para andar abriéndonos paso entre este montón de chacarra. ¡Muérete! ¡Métalo! ¡Gracias! 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 ¿Oyes eso? Bah, da igual. ¡Gracias! 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 Me quedaron nervios. Pensaba que haríamos cosas divertidas como robar un banco o algo así. ¡Gracias! 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 Ya van un par de meses, desde que llegué a la reja, y este sitio va de mal en peor. ¿Cómo pueden estas cosas vivir con este frío? Es la leche. Hay fallos en los circuitos y un clima impredecible en la superficie. No me explico cómo han logrado que este sitio funcione. Y quienes peor lo están pasando son los reclusos. A mí normalmente me traerían sin cuidado, pero es que esto es inhumano. Como las condiciones no mejoren, me empieza a preocupar que pueda producirse una revuelta. ¿Te imaginas lo cabreados que estarían los prisioneros cuando se amotinaron? No me habría gustado ser guardia. No me habría gustado ser guardia. ¡Atención! ¡Ataquen! ¡El otro se cae! ¡Atención! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya está una tabula nada más después de perder a tanta tripulación más vale que sea un mapa con una equis enorme vaya 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 el legado no era una referencia a la fortuna de creeks es el nombre de una nave un transporte de galván seguramente cargado de créditos nunca he oído hablar de ninguna nave perdida de galván y aunque fuera el caso la habrían desvalijado hace años no neiva piensa si galvanca lo encubrió y con el tiempo la ubicación quedó en el olvido nadie andaría detrás de ella vale con esto la cosa cambia ahora que sabemos lo que buscamos hay que concentrar la búsqueda bueno no es necesariamente así vamos a empezar con lo que sabemos era una nave de galván así que la empresa tendrá registros de dónde se perdió neiva no estabas organizando algo con rokov algo de un evento benéfico para peces gordos en una nave transestelar de trident en serio llevo tres meses trabajándome ese golpe ese botín es mío por amor de quieres dejar ya lo del botín y pensar un segundo en esa transestelar hay una suite para vips de galván lo que significa vamos neiva no es difícil que habrá ejecutivos de galván cabordo les cogemos las credenciales y nos metemos en el archivo de galván en nueva atlántida la leche eso podría hasta funcionar le envío un mensaje a rokov a la de ya a las maletas grumete te vas de vacaciones y como has hecho méritos llévate esta arma te vendrá bien cuando como siempre rokov se cargue el plan estupendo porque a eso es a lo que vas a ir exactamente a neiva y a mí nos conocen demasiado como para ir por la transestelar sin que nos reconozcan si la seguridad de trident nos ve se acabó tienes que abordar esa nave hacer contacto con rokov y conseguirme las credenciales más te vale y antes de que te marches quiero que sepas que he estado pensando lo que me dijiste de mazis y he decidido dejarle fuera de la flota me sorprende que saliera de subor off de una pieza la verdad ya veremos pues ya está lo siguiente es llevarte a la nave transestelar de rokov la siren of the stars recuerda rokov no tiene por qué saber nada del legado de creeks por ahora eso queda entre nosotros venga largo de aquí y grumete antes de irte tengo que hablar contigo un momento quedamos en el last nova cuando termines de hablar con mazis no deberías estar preparándote para el viaje piratas y alcohol que puede salir mal en un lugar así quiero hablar contigo gracias a ti delgado me va a echar de la flota pues sabes que que más te vale hacerte con tu propia flota porque voy a ir a por ti ah desde luego eso te lo prometo lo mejor es que ni lo verás venir acabas de revelarnos tus intenciones no crees que eso es contraproducente si tienes pensado atacar por la espalda ahora quita de en medio ya no tenemos contra las cuerdas a los sistemas colombianos puede a vos no lo llevo ahí estás vale mira llevo meses preparando un golpe en las aire no restar con ese imbécil de ser no pienso quedarme sin cobrar así que sabes que que vas a rematar la faena todos los piratas de este antro vienen al nova a tomar algo en lugar de arrastrarnos por el espacio a cambio de calderilla creo que tenemos un objetivo te lo voy a contar calla y escucha rokov me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico que se celebrará en la sire of the stars en el evento van a dar algo llamado el premio al salvador de la tierra que vale decenas de miles de créditos así que es fácil mientras estás en la la sire luciendo esas credenciales de galva quiero que te hagas con el premio y me lo traigas si no vais a ver la caos de mi vista y preferiría tener el dinero que vale el premio en mi cuenta así que vas a tener que encargarte de ello mira puedes hacer todos los chistes que quieras y poner excusas pero si no vuelves con el premio ese te lo voy a descontar de la pata yo me voy a llevar la pasta sí o sí de ti depende la cantidad que quieras que quieras lo pides supongo que te corresponde a ti decidir si vale la pena todo aclarado entonces bien muy bien grumete eso es todo ahora mueve el culo a la siren y tráeme lo mío porque eso es exactamente lo que es un grumete carne fresca seguro que hay un nombre bajo toda tu inexperiencia pero sinceramente a nadie le importa así que acostúmbrate a oír eso hasta que te ganes tu puesto en la flota serás grumete para todos luego hablamos no te fíes de la flota carmesí independientemente de la relación que tengas con ellos necesitas algo es alta de la pista en la flota aportas la nave ya no está atratada somos libres 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 y después lo que explica no es una nave de la 따라 Sirena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy aguda. Superar su examen no es ninguna tontería. ¿Has descubierto ya algo que merezca la pena? ¿Has descubierto ya algo que merezca la pena? Exacto. Delgado es un líder carismático, pero no le sobra el buen juicio. Por eso es interesante caerle bien y mantener las distancias con Neiva. Ella es astuta y ha destapado todo lo que hemos intentado con ella. ¿Legado? ¿De qué me suena ese nombre? Un momento. ¿Me estás diciendo que Delgado puede haber dado con el legado de Krix? Lo nombras como si fuera algo por todo sabido. Yo nunca he oído hablar de tal cosa. Pues me extraña. Creí que su leyenda habría llegado a todos los rincones de los sistemas colonizados. Supongo que es posible. Hace poco, Inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso. Supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas. Bueno, podemos resolver este pequeño misterio en diez segundos. A ver qué tenemos por aquí. No, no hay registros de un transporte de Galbang llamado Legado en la base de datos. Creo que Delgado intenta manipularle. ¿Qué te parece? Creo que no hay registros porque Galbang está ocultando algo. Delgado no es ningún idiota. Si se ha jugado el cuello para conseguir esa información, tiene que andar detrás de algo. Hay que tomarse esto en serio. ¿Qué vas a hacer ahora? Muy listo, Delgado. Muy listo. Si fuera tú, intentaría hacer lo mismo. No podemos dejar que Delgado se haga con lo que podría resultar ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás. Comandante, ¿y si me dirijo a Nueva Atlántida? ¿Podría presionar a los ejecutivos de Galbang para que me den información y tomar la delantera? No. Dejemos que todo siga su curso. Tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información. De momento creo que es suficiente. Hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte. Jasper Criggs era astuto, pero por alguna razón nunca fue allí. Es imperativo que lo hagas. Si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos, sería un desastre para los sistemas colonizados. Necesito que hagas todo lo posible por traernos más información. Y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar. Podéis retiraros. No me imagino que esto no se habrán ido a los piratas. Se dice...